Venga, vamos a andar un poquito. Le gusta. Venga, vamos a andar un poquito. Vamos andando, por favor. Vamos andando. Vamos andando. Venga, la gente buena. Vamos andando. 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 ¡Gracias! 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 Minus de Ku Si que la he echado atrás, Pedro Lo voy a tener que echar poco pa-trás o meterse pa dentro o algo Tienes cuidado Sigue la derecha atrás Sigue la derecha atrás ¡Pedro! 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 Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información 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 www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!